Eran las 2 de la mañana cuando nuevamente se repitió la historia. Una serie de explosiones cimbraron la zona del Mercado Central de Acapulco al registrarse un incendio en los locales provisionales ubicados en la calle 2 de Agosto, casi esquina con la avenida Constituyentes. El fuego rebasaba la altura de la nave de ropa y calzado, que afortunadamente no resultó afectada. Pero las fuertes explosiones amenazaron con extenderse el fuego ahí, al igual que otros comercios formales e informales localizados en esa misma calle. Las explosiones cimbraron las viviendas de casi tres cuadras a la redonda. Elementos de la Policía Vial y la Guardia Nacional cerraron las calles Constituyentes, Diego Hurtado de Mendoza, Feliciano Radilla y 16 de Septiembre. La Guardia Nacional impidió el paso de muchos comerciantes por seguridad. Algunos de ellos exigían pasar, pero no les fue permitido. Alrededor de las 2 y media de la mañana, la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, llegó al lugar para verificar los trabajos de combate contra el incendio. Ahí, dijo a la cámara de RTG Noticias, cuál era la situación del siniestro en ese momento. Lo que podemos informar es que el incendio está controlado. Es una zona de donde había pirotecnia, entonces hubo explosión en ese sentido. La columna de humo podía verse desde lo alto de la vía rápida y otros puntos del puerto. La alcaldesa pedía paciencia a los comerciantes para que no ingresaran al lugar por seguridad. Siguen ellos trabajando los elementos de bomberos. En el enfriamiento de los locales está muy complicado porque estamos observando aquí que ya ahora sin energía eléctrica se están iluminando con los teléfonos celulares. Esto está muy caliente. Estamos sobre una construcción aquí de material, unos locales de material que se encuentran justo enfrente del mercado central. El calor es intenso. Esto está todavía muy caliente. Ahí se puede observar algunos tanques de gas en la parte de abajo. Y las láminas retorcidas que están todavía sacando mucho vapor. Igual que los propios árboles que se encuentran en esta zona de la vía pública, todavía están muy calientes. Mucho humo sale de los árboles, de los troncos que se quemaron, que se encuentran ubicados sobre la banqueta. Pedirle a los ciudadanos de esta parte del mercado central que no se acerquen. Siempre es importante dejar el área despejada y sobre todo para que sigan trabajando los compañeros de bomberos. Personal de la Comisión Federal de Electricidad llegó al lugar para suspender el servicio y evitar un mayor incidente, mientras que bomberos y personal de protección civil continuaban con su labor. A las 4 de la mañana con 44 minutos, el gobierno municipal informó a través de un comunicado que en el incendio no se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas. En un balance preliminar, dijo que fueron locales construidos de madera, lonas y láminas galvanizadas las que habían resultado afectadas. No tenemos con exactitud, pero no creo que rebase más allá de 20, 25 comercios. El tramo que se incendió es pequeño, digo, en relación a lo que observamos en el incendio de aquella ocasión. El incendio fue controlado casi a las 3 y media de la mañana, quedando madera calcinada, láminas retorcidas y cenizas. Con imágenes de Celeste Hernández, Manuel Díaz Valderas, RTG Noticias.